17 de diciembre es un gusto saludarte apreciado hermano que me escuchas en cualquier lugar del mundo hoy quisiera compartir contigo la meditación los amaré de pura gracia o seas 14 4 nos dice yo los sanaré de su rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos en cierta ocasión pd est un agnóstico editor de un periódico anticristiano le preguntó a will campbell el profesor de teología y uno de los principales activistas de los derechos civiles de los estados unidos durante la década de 1960 si usted pudiera resumir el mensaje cristiano en 10 palabras o menos cuál sería el mensaje campbell respondió dios nos ama aunque todos somos unos bastardos poco después de ese incidente jonathan daniels un amigo de campbell fue asesinado por thomas colman un policía de alabama que se negaba a aceptar la igualdad de derechos entre negros y blancos una vez más pd est se encontró con campbell y lo confrontó si todos somos unos bastardos su amigo daniel también lo era verdad si lo era agregó campbell es volvió a la carga y su asesino el señor colman era otro bastardo no es cierto por supuesto replicó campbell entonces es mirándolo fijamente a los ojos le hizo la pregunta final a cuál de estos dos bastardos ama más dios qué respuesta crees que le hubieras dado al señor est el mismo campbell confesó que le resultaba difícil aceptar que dios pudiera amar perdonar y redimir a una persona que entró en una tienda y cegó la vida de un ser indefenso es una locura que dios nos ame a pesar de nuestra maldad pero eso es lo que enseña la biblia dios nos ama sin hacer excepción de personas en un tiempo cuando la nación padecía de una mortífera enfermedad espiritual dios le prometió yo los sanaré de su rebelión los amaré de pura gracia el profeta está hablando de un amor espontáneo voluntario incondicional así es el amor de dios en una de las declaraciones más bellas de sus escritos elena de juay dice todo el amor paterno que se haya transmitido de generación en generación por medio de los corazones humanos todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan sólo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de dios la lengua no lo puede expresar la pluma no lo puede escribir testimonios para la iglesia tomo 5 página 691 y ese amor ese ilimitado océano de gracia es suficiente para perdonar todos los que somos bastardos y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación